Empieza el viaje a Puerto Libertad Acá andamos En la última parada Voy a llenar la hialera Vamos a Puerto Libertad Vamos a estrenar los ProHunter Acompáñanos Venimos llegando a Puerto Libertad Estamos aquí en la zona límite del Cerro Bola Más allá adelante es una zona protegida En esta piedra bola se le mete mucha curvina, sierra Y con suerte cabrilla Llegamos un poquito tarde Pero vamos a darle Esa época curvinera Acompáñanos Vamos a tirar Pues la vieja confiable Cedros, cedros Tenemos aquí líneas súper gruesas Mañana vamos a probar un carrete nuevo El de Pixor de Okuma Pero ahorita Venimos con los fuertes Ánimo Vámonos Esta época es de curvinas Es de sierra Con suerte un jurel O un lenguado Vamos a ver Qué Qué pasa Tenemos la cat champ La lenguadera La de dos onzas El viento está a nuestro favor Venga, venga Venga, pescadito Ahí estoy Fish, fish, fish Ahí estoy Fish ¿Qué eres? Se siente largo Es cierre o curvina Es una barracuda Una barracuda larga Una barracudota Estas son buenísimas para carnada Pero vamos a liberarla Estas son muy babosas Así que voy a cortar la transmisión Fish, fish, fish Otra barracuda Otra barracuda aquí Curvinita 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 de viernes en la tarde Con esto hubiéramos ganado El quino pes Ven qué chulada Ánimo, cat champ No falla Te seguimos Fish, fish, fish Salió muy vincador esta ¿Tú también? Ajá, doblete, doblete Triplete Acá mi compa también Ajá Ah, se soltó, güey Era curvina Barracudita Barraca, barraca Tiramos lejos y Y se pican aquí un metro ¿Es barracuda o curvina? Barracuda Con esto despedimos del video Ya no se va a ver Saludos Ánimo Ah, está grande Ah Fish Ah Cabrilla, cabrillota Ja, ja Pum Primer tiro Primer lance Con el ruster Mucha acción Mucha acción Ya se ve la primer cabrilla Uh Airemos llegando Muchísimo viento No, no No prendí la cámara En el primer tiro Pero Agresivo Ánimo Ya le tomamos 20 fotos Video para TikTok Para Instagram Ya se vino Rogelio Viene de Guadalajara Vamos a ver este lance Lo vamos a documentar todo Porque ahorita lo van a prender Ahorita lo van a prender A mi compa Ahí traes Le has pegado grito Bueno, vi Ja, ja ¿Qué es cabrilla? Han dado curvina Ja, ja La curvinita Con mucha hambre Con el R-Rap 14 Ah, ya se ve Que ya sacaste otra, ¿no? A chodar Curvinita Tenía mucha hambre Con el comercial 14 Qué chulada Hay que cubrir terreno Cubrir terreno Estamos allá afuera Vamos a ver Esto es de fish, fish, fish Ah, se soltó Se soltó A ver, tiene una curvina Llegando aquí a las piedras Ah, esta es cabrilla Esta es cabrilla Esta es cabrilla buena Fish Ah, esta buena la cabrilla Cabrilla, cabrilla Ah, no Pargo, pargón Mira Mira Ah, canijo Estos son muy raros aquí Si, levanta, levanta Mira No te preocupes Uh, pesca extrema Oye, estos son raros aquí Vamos a seguirla Porque son bien raros Esos parguitos de aquí Ya nos quitamos la chamarra De tanto calor Vamos a prestarle a mi compa Regenio un bluster Porque está jalando muy bien Ánimo Otro Esta es curvina Curvina No, así directo Por el tamaño Agarra de todo Cabrilla, pargo Curvina Y con suerte Jurel Es que Dos onzas Fis, fis, fis ¿Qué eres? Curvinota, curvinota A ver si no se suelta Está brincando mucho Curvinota, seguimos Curvinota, seguimos Con la ola Cambiamos de color Ahora el bluster rojo Cabeza roja Parece que si les gustó Unway Tampoc Fis Corvina Curvinota Cabeza De helada Hay mucha curvina en toda esta zona Voy a irme a esas piedras de allá Vamos a buscar cabrillo, pargo Eso venimos, ánimo Curvina, curvina Yo quería una cabrilla, pero Te agradezco La cooperación Liberación rápida, vámonos Empezamos, sábado en la tarde Llegamos a otro punto de pesca Seguimos en la playa de lobitos Vamos a darle, acompáñenos Parece que es curvina Vamos a bajarla despacito Que eres preciosa Si, curvina Está larga Cabrillita, cabrillita Bien pegadas las piedras Con el caibo Está cayendo la tarde Ya se activaron las cabrillas Ánimo Despedimos la jornada Mucho viento Salieron curvinas Una cabrilla Pero bueno Les decía que confían en estos equipos Carrete fuerte Línea gruesa Líder fuerte Anzuelo reforzado Y con eso paran Estos animales Aquí entre la roca Acompáñenos mañana Vamos en lancha Está buena Sí, está buena Mira güey Ah, sí, salí Sí 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 Sí